Me urge ir a la playa, mi Charlie. ¿Sabes qué? Abren muy bien los ojos, señores, porque lo que están a punto de ver, neta, 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 los va a impresionar. Gracias a la edición, bueno, se pueden lograr cosas impresionantes. Así que, bueno. ¡Mira nomás! Oye, me agarra. ¿Sabes qué? ¿Dónde están los visores? ¡Magia de la tecnología, papá! Espérate. ¡Tú, tú, mándala! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Mira! ¡Achis, achis, llora! Mira, a mí que me gusta mucho esto de la energía, mi Charlie, te he traído al cosmos. ¿A poco sigues tú? ¡Olé! ¡Ájale! 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 ¡A mí no, hijo! Estar en la playa. ¡Mira! ¡Vamos a la playa! Oye, me encanta. Está caliente la arena, ¿eh? Sí, está caliente, ¿eh? Oigan, ¿me gustó? Me gustó. Está chido, ¿no? Eso de la pantalla verde, qué extraño, ¿no? El green screen, pero bueno, eso solamente pasa en lugares donde hay mucho dinero, papá. Sí, claro. O sea, aquí nosotros sí tuvimos que venir aquí a la playa. Tenemos que grabar. Y este, y nos... Eh... Oye, espera, que Chiristo ya nos tiró el teatrito. ¿Estás viendo lo que estamos diciendo?